No es el fondo, mi mamá y el señor de su amor Pero no, como diré De ese gustazo y a ti no te lo daré Podríamos, alguna vez Reír que muere en esta vida Pero no era un hombre ¡Hasta, mi mamá! ¡Hasta, mi mamá! ¡Hasta, mi mamá! ¡Hasta, mi mamá! Por completo, linda, óptima parte del amor Yo soy contigo y de tu cuenta que es tan falso bueno Hoy estamos con un desesperismo en tercera dimensión Durando por la regla que desplazaba en tu foco Y valorece por su amor Pero tú no, no moriré Ese es tu caso, a ti no te lo daré Por amor, una vez Puedes y te mueres en esta vida Por una buena fe Ladies and gentlemen, welcome to the airport